Ay, hola Tengo dividido mi colchón Para con tu olor no tropezarme Foto a foto he borrado Para ni siquiera poder compararte No sé Te haré Y aunque en este momento estoy huyendo Si te digo no quiero estoy mintiendo Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tortura será tu nombre y apellido Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tormento prohibido tengo yo contigo Te llevo Oh, oh Na, 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 na Tengo Mis razones para llamarte También para ignorarte Mi niña yo tengo Todo para enamorarte Pero es que yo siento que pierdo el tiempo Y en este momento No tengo más motivos para escribir Ya no me quedan fuerzas para seguir Y yo no sé Qué haré Y aunque en este momento estoy huyendo Si te digo no quiero estoy mintiendo Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tortura será tu nombre y apellido Te llevo, te llevo contigo Bendito castigo Tormento prohibido tengo yo contigo Te llevo Te llevo, te llevo contigo De mi teléfono puedo borrarte Pero apartarte de mi mente Y mi alma no he podido Te llevo, te llevo contigo No sé, ya haré Si despierto pienso en ti Y durmiendo sueño contigo Te llevo, te llevo contigo Y eres como una espirita Que se me ha clavado en el corazón Muy otro que ha metido Oye Eso es así Por más que quiera no tienes relevo Bendito castigo Tienes en particular Tiempo ya he perdido Cada día es un recuerdo nuevo Bendito castigo Y no puedo relegarte A la tierra del olvido Somos tan diferentes Pero a la vez La envidia de gente Que no soporta Que nuestro amor sea Verdadero Hay una que otra vez Que hemos discutido Pero normal Cuando dos se aman Hay pocas nueces Y tanto ruido Sé que no soy perfecto Que no te digo a todo momento Que te amo tanto Que eres la reina De mis deseos Pero quiero Que sepas Que eres más Mucho más Eres mi voz Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Que me das Cuando despiertas Eres mi sol Eres mi luna Eres la niña Que me lleva A la locura Lo eres todo Para mí Mi razón De vivir Siempre tú te aprovechas Para mirarme De esa manera Con esos ojos Enamorados Que me Condena Si surge algún problema Eres la primera Que da la cara Por defenderme Darías la vida Y lo que haga O faltar Sé que no soy perfecto Que no te digo A todo momento Que te amo tanto Que eres la reina De mis deseos Pero quiero Que sepas Que eres más Mucho más Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Lo que me das Cuando despiertas Eres mi sol Eres mi luna Eres la niña Que me lleva A la locura Lo eres todo Lo eres todo Para mí Mi razón De vivir Cuánto amor Cuánto amor hay en mí Porque tú estás ahí Entregándolo todo Entregándolo todo Para hacerme feliz Si pudiera volar Si pudiera volar Si pudiera volar Te querría mostrar Que eres más Que el universo Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Que me das Cuando despiertas Eres mi sol Eres mi abraza Eres la niña Eres la niña Que me lleva A la locura Para ti Para ti mi espalda Para ti mi amor Bajo tu falda Para ti mis manos Para ti mis noches De verano Para ti mis sueños Para ti mis números pequeños Para ti mis penas Para ti las luces De mis venas Para ti mis ojos De candelar Para ti las uñas De mis dedos Y mis enredos Solo pa' ti Solo pa' ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí Que soy pa' ti, ti, ti La, 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 la Pa' ti mi pelón Pa' ti el infierno de mi cielo Pa' ti mi cueva Que si la nieve ya no nieva Deja que llueva Agüita fresca pa' ti Pa' ti pa' siempre Lo que tú quieras es lo mío Te lo quedas por derecho Porque te quiero a cuerpo entero Sobre mi pecho Te quiero porque soy pa' ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí, dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, ti, ti Ay, que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti Díganme qué hago pa' poder hablarle Díganme qué hago para yo acercarme Si me asfixio y me tranco Y me ahogo y me falta el aire Díganme qué hago cuando el mar se crece Sube la marea y llegan los peces A rodear la sirena Que en luna llena aparece Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me coge la su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Díganme qué hago si esto es algo innato Aparece en mi cabeza cada rato Y es un sueño de luz Que me arrulla y me lleva Díganme qué hago para yo vivirla Díganme qué hago para consentirla Si al escuchar su canto Me lleva hacia los corales Pero a la vez su canto Es dulzura de manantiales Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me coge la su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Díganme qué hago no poder hablarle Díganme qué hago para yo acercarme Díganme qué hago para yo vivirla Díganme qué hago para consentirla Díganme qué hago 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 yo Díganme qué hago Díganme qué hago Díganme qué hago Yo no me llamo Desde tu esclavo Fiel aliado a tu medicina Y convertirme en el remedio Que pueda sanar tus heridas Hay de ser el recuerdo Clavado en tu corazón Y es que a veces se me pasan los minutos Esperando que tú estés conmigo Es que me espero de borrar la distancia De ese abismo fatal que hoy nos vive Y entregarme con la fina fragancia Que a tu cuerpo decide Y decirte que eso no tiene frontera Y es que para ti y para amarte Tengo disponible una vida entera Oye, pa' contemplarte Para adorarte Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo verán risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía Apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Eres más De un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va Si tú no estás No me queda fuerza adentro Que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Eres más De un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré No hay espacio si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se revela Mi amor No me entregues valor Eres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré Que un día de sol Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tú Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras Cuando se quiere echar un pie Baila conmigo si quieres gozar la vida Si fuera yo te bailaría Toda la noche sin parar Si fuera tú aceptaría Porque lo voy a disfrutar En una rumba no hay fronteras Vente a mi vera y vamos allá Baila conmigo si quieres gozar la vida Y nada más No, no, no Esto es pa' los blancos Ven Vacílalo ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Elelelelelelelelelele! ¡Elelelelele! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Elelelelelelelelelelelelelele! Gozar la vida y nada más Gozalo, sé que tú puedes Báilala que la rumba no va a acabar Báilala conmigo si tú quieres Ay, pero goza la rumba Te digo vente pa' casa Gozalo, sé que tú puedes Vente ya nena y conmigo vas a gozar Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír Mas no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Hoy vuelves a mí Con la ilusión De querer conseguir Lo que dejaste Al partir Pero es muy tarde Ya no puedo regresar Lo cierto es que ahora Y otra en tu lugar Y otra en tu lugar Tu camino al pasar Ay, quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Con otros quereres Amigos Por aquí Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Amigos Mira que no puede ser Viajes y placeres Eso en mi interior Me lo decía Que tu amor No convenía Amigos Qué suerte Viajes y placeres Y es mejor Que no estés aquí No tener Eres otra cosa Sin ti Amigos Con la chaquera Me pino mantera Ahora 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 Siento mi amor Y esto se acabó Pídeme la luna Y te la bajo Pídeme un tesoro Y te lo traigo Pídeme que me sumerje en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme Que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme Que yo te quiera sin pudor Y pídeme Que yo te envíe sin temor Y pídeme Alguna escuela Y te la doy Y te regalo el firmamento Por una noche del sol Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme a un concierto Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Y ni siquiera haya un instante Pídeme a un concierto Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pide Y pídeme Y pide, 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 pide Y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche del sol La, 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 la Y pídeme Que sea un loco por tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pide Que sea un vuelo abrazador Que te enamore día a día Y te deje de emoción Y pídeme Que no te quieras sin pudor Y pide, 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 pide Alguna estrella y te la doy Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amor Es prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Vivo Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Yo vivo Sé que por caprichos de la vida ya no estás conmigo Contigo era rayona, soy un mendigo Que cumplió su condena Que cumplió su castigo Que cumplió su castigo El tiempo que perdí ya no lo recupero Todo lo que pasó ya no tiene remedio Y desde hoy para ti Y por siempre Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Vivo Vivo Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amores Prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una caricia que no se esconde Vivo 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 pronunciando tu nombre Para poder sentirme Vivo Si tú sientes que no voy Vivo De la mano caminando contigo Vivo Y es que a veces distraído Me olvido de que estoy vivo Apriétame Ay Se acabó todo Me olvido de que estoy vivo 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 Porque no quiero estar solo Por ninguna razón o motivo Vivo Si el mundo se me hace pequeño Pues yo lo comparto contigo Vivo Y muchas cosas más Que solo valen la pena Vivo Si las tengo contigo Y por eso vivo yo Vivo